Se siente el poder musical de Dereites, Perú Se preparan mis amigos de constructores Versus club deportivo ilegales Versus nuestros amigos de constructores Versus nuestros amigos de Ilegales Y de la mano siempre de promotoras ilegales Vamos a ganar Como dice Y las palmas arriba Eso Y las palmas arriba Eso Y las palmas arriba Eso Y vamos a cantarlo a todos ustedes Premotora Sánchez con mucho cariño Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón Solo la muerte no tiene Todo mantiene remedio Solo la muerte no tiene Con mi sabor Como dice A mi chico no le gusta el caramelo A mi chico no le gusta el caramelo Me emocioné mi hermano Me emocioné Y yo te dije no tiene amores No me vas a llorar Ese 27 lo vamos a Pachacute Claro que sí De la mano de la promotora Sánchez Promotora Fernández Seguridad del pelado Claro Lo mejor Un beso en tu cabeza pelado Un beso en tu cabeza pelado Un beso en tu cabeza pelado Llámalo pues si tú no me has amado No sé si con traicionarlo Como a mí me he traicionado Este 27 lo vamos a... Un beso Sánchez Producciones Este 27 estamos contigo Mano a mano con el swing karma delete a Perú Esto se acabó